¿Por qué encontré mi camino? Si no haces el mío, tú pierdes el corazón ¿Por qué no ha dispuesto el destino que viva implorando el amor de amor? ¿Por qué hay que ser en mi vida la más preferida sabiendo que no? Que no puedo mirarte a los ojos Que no puedo gritar que eres mío ¿Por qué me prohíben las leyes de Dios? Corazón prisionero, corazón prisionero ¿Por qué te enamoraste de la poder? No puedo gritar A ese amargo sufrir Si no puedes querérmela Cuál es lo que hables tú Trataré de olvidarla, trataré de olvidarla, aunque muera de amor. Corazón, prisionero, corazón, prisionero, porque te juraste, porque te enamoras, porque te dan como en mi vida. A ese amargo sufrir, si puedes ver en el plan, tu corazón ya lo suena. Trataré de olvidarla, trataré de olvidarla, aunque muera de amor. ¡Gracias!